Vamos a dar al pico que tengo 229 picos para gastarme. Hola, bienvenidos chicos. ¿Qué tal estáis? Aquí papecito otra vez con un contenido de Rise of Kingdom, cazos de la historia, tenemos 229 picos para gastar y la idea es poder definir aún más mi equipo de caballería. Así que nada, vamos a acabar. Como ya sabéis, a mí no me gusta dar uno de uno, le damos automático, recordámoslo mañana porque ahora ya no quiero y vamos a ver cómo sale. Bueno, bueno, comenzamos mal, abrimos muchos, pero bueno, como ya sabéis, la suerte no está nunca de mi parte. En todos los vídeos que hago me salen fatal, pero bueno, a vosotros os gusta, lo importante es eso, así que seguimos haciendo contenido como este y le damos otra vez. Bueno, este sí que me salió bien, vamos para allá. Bueno, la idea es de refinar aún más, tengo las botas que las puedo refinar, no me faltan mucho, así que voy a ir a por las botas o los guantes, algo de eso era que me faltaba poco, pero vamos a ver. Bueno, tampoco me salió tan mal, vamos bien, vamos bien, tenemos 187 aún. No, bueno, no va a ir siempre bien, no fue tan poco mal. Y ahora aquí voy a ver lo que voy a elegir porque quería refinar. Tengo 14 aquí y las botas. Tengo 25, entonces le damos a las botas. Y luego si sigo, a los guantes. ¡Acabar, chavales! Vamos. Bueno, no me fue tan mal, no me fue tan mal, chavales. Y... No, ¿qué haces? No quiero comprar aún. Tranquilo, me están obligando a comprar. No os pasen. Pase un avión. Bueno, vamos a acabar. Vamos a darle automáticamente... Bueno, me fue muy bien esta, eh. Pocos picos gastados, así que no fue tan mal. Porque no sé por qué me sale siempre esto. Es como que Lilith dice, dale ahí, dale ahí. Vale, vamos a acabar más. Piso actual, 7. Bueno, mediaco. No está ahí... Bueno, no sea malo, perdón. Nivel 8, gente. ¡Cavar! ¡Automática! Tranquilo, no nos pasemos tampoco, eh. 115 aún me faltan. Llegaré, digo yo, con suerte al nivel o al piso 15. Con suerte. Porque no quiero gastar gemas, porque ya sabéis que va a venir la ruleta y le voy a dar. No sé quién me está atacando, pero alguien me está atacando. Automáticamente... Joder, tío. Todos, 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 eh. Ni uno ha quedado, chaval. Bueno, retiro lo del piso 15. Vale. Entonces, las botas. Tengo 33. Así que... 14. Bueno, si llego a 2. Bueno, si llego al piso 15, igual también saco eso para refinar, eh. Ojo. Cuidado. No sé si alguien sabe que estoy haciendo el vídeo y me explora ahora. Igual sí, eh. Igual tengo un espío, eh. Eh. No nos pasemos tampoco que quiero llegar al nivel 15, eh. Eh. Bueno, no voy a llegar al nivel 15. Tendré que comprar con gemas. Me cago en todo. Bueno. Aquí. Sacata. Tacatik. Y le damos otra vez. Vamos a... De... Finar. Los... Uy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Sí! Vamos allá. Esto me gusta. Así. Así llegamos al nivel 15. O piso 15. Piso 15. Ña. Ña. Eh. Vale, vale. Así en sí, eh. Ojo, eh. Así en sí. 13. 60 picos. Y estamos en 13, chavales. Si me sigo así, a este ritmo, abriendo a pocos, llegamos. Ojo que llegamos, eh. Muy bien. Muy bien eso también. 14 y 55, eh. Ojo con eso. Que llegamos. Vale, 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 vale. Hemos llegado. Hemos llegado. Vamos a tener también los guantes. Si no me equivoco. Así que cuidado con lo que cojo, eh. Ahí. Tienes 22. 8 más. Y... Sí. Vamos a cavar. Dale ahí. Bueno. Bueno. No me fue tan mal, ¿no? No me fue tan mal. Me gasto esto. Vamos a ver. Los... ¿Qué me está rompiendo los huevos aquí? No se ha pesado, anda. Igual es un hacker, eh. Igual es un hacker. Y está mirando que estoy haciendo un vídeo. Vale. Equipamiento. Vamos aquí abajo. Y voy a ver lo que podría hacer. Eh... Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más, más, más. Aquí. 30. No me interesa. Ese creo que lo tengo. Estas botas no me interesan. Bueno, en plan, lo único que me interesaría, pero no lo hay, sería la gloria mayor. Que tengo 21 y la quiero hacer. Pero ahí no sale. Así que vamos a... A los guantes. A ver, la pregunta es, ¿le damos a los guantes o le damos a las botas? Defensa, 7,5 y salud. Bueno, vamos a darle a las botas que yo creo que le voy a dar a full, eh. Le voy a llegar. Vamos a llegar. Bueno. Vamos a 100. Vamos a 100. Vamos a 100. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 90.000 pavos, tío. Me cago en todo. ¿Cómo que 25? Joder, tío. Buah. ¿Que tengo que darle cuatro veces o qué? Vamos a refinar aquí, a ver. Me cago en todo si tampoco aquí, eh. Bueno, 75. Bueno. Bueno. Uno más. Pero el otro, tío, 25. ¿Pero qué pasa? O sea, qué suerte que tengo, eh. Tremendo. Un milagro que no me habría sido una estrella, tío. Bueno, nada, gente. Esto es todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este contenido, darle un like, suscribiros. Y también lo que me hacía feliz, si me escribís en los comentarios, si os interesa que haga guías para principiantes. O sea, gente que comienza nuevo o también estén ya en el juego y quieran algunos, bueno, un poco de mi experiencia, ¿no? Escribirlo en el comentario, lo veía muy bien, me interesaría para seguir haciendo contenido y a lo mejor hacer guías para principiantes. Así que nada, gente. Pasadlo bien, preguntábamos lo que dice Cristiano Ronaldo. Nos vemos, chavales, adiós. Chau.